En un pájaro azul, dentro del alma, un pájaro que canta y que solloza, y que en las noches de infinita calma, es como una esperanza milagrosa, es el pájaro azul, es el cariño. Es el pájaro azul, es el cariño, que yo siento por ti, más doblas hombres, fue el violero más grande, cuando en mi vida, y se ha vuelto a donar, es el pájaro azul, es el cariño. Es el pájaro azul, es el cariño, que yo siento por ti, más doblas hombres, fue mi anhelo más grande, cuando en mi vida, y se ha vuelto a donar, que yo siento por ti, más doblas hombres, es el pájaro azul, es el cariño. ¡Gracias!